Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Robert Vais Bien amigos, me llego esta bici para mantenimiento Es una Optimus Viene muy bien armadita, pues para mantenimiento Si, tenemos pastillas En muy buen estado, las pastillas están buenas Miren acá el centro Amigos, como está eso, si Falta de mantenimiento Tensor de ore, si Tensor de ore, lo tienen Bloqueado, no se para que lo tienen bloqueado Es mejor tenerlo desbloqueado siempre Si, desbloqueado es mejor Ehm, tenemos Acá ya cajas de dirección desarmadas Si, ya desarmamos Cajas de dirección Tenemos ya acá todo limpio Acá tenemos todo limpio, apenas estamos Desarmando amigos, acá tenemos Todo el tripaje de lo que es esta bicicleta Pero lo que quiero mostrarles En realidad es, miren la importancia De los guardapolvos en esta bici Si, ven, quitemos este eje aquí Esperen, quitamos este Un segundito amigos, miren Este trae este guardapolvo especial acá Este caucho, si Y trae otras cositas Que ustedes ya les muestro amigos Listo amigos, miren Miren el eje Como tiene su grasa Como tiene su grasa Si, por supuesto Gastada Desgaste normal del uso Si Pero lo que más me interesa Mostrarles es la manzana La manzana internamente Tiene los esferados bien Miren Tiene bien los esferados Y acá como tiene su guardapolvo Miren Tiene su grasa original Todo Como ella viene Este es el primer mantenimiento Que se le va a hacer a esta bici Entonces acá Nosotros desarmamos todo Revisamos todo Y hacemos todo el trabajo Como debe ser amigos Así se trata de trabajar en Rover Vice Y espero que muchas personas Sigan el ejemplo Yo sé que hay muchos mecánicos Buenos allá afuera Que trabajan muy bien Así como trabajo yo acá Ya tenemos esto desarmado Entonces vamos a proseguir Con este mantenimiento Ya les seguiré mostrando Cómo va quedando amigos Ok Miren el cartucho amigos Todo esto toca desarmarlo La tacha, limpiarlo La cadenilla la estoy lavando Acá en el ultrasonido Si Esa maquinita me ayuda mucho amigos Para lavar las cadenillas De verdad que ayuda demasiado Por eso es que da ese resultado Tan bonito Que yo les muestro a ustedes Cuando ya se ha terminado Entonces bueno Seguimos acá Ya les seguiré mostrando amigos Ok Bueno amigos Seguimos con este mantenimiento Aquí estoy organizando las cosas Para empezar el proceso De limpiar De desengrasar De quitar todos los residuos Etcétera Si De dejar la piñonería bien limpia Biplato Todo Si Las masas Limpiarlas De quitarle la grasa vieja De dejar la grasa nueva Recuerden amigos Si ustedes van a lavar estas manzanas A menos que la vayan a desarmar No las mojen No llenen esto de gasolina Ni de barzol Ni nada Simplemente Le pasan un trapo Y aseguran de que retirar Toda la grasa vieja Nada más Y si la van a lavar con agua y jabón Taparla con mucho cuidado O en su defecto O en su defecto Quitarla con un abristol Eso se quita con un abristol Y aquí sale Yo ya les he mostrado eso ¿Listo? Y bueno amigos Estoy full de trabajo Les cuento Estoy full de trabajo Gracias a Dios Y pues amigos Toda la gloria sea para Dios Gracias a Dios Hay bastante trabajo Bastante que hacer Si Bastante que hacer amigos Estoy muy agradecido con Dios Por la bendición del trabajo Amigos Tener la bendición de un hotel En un local Y tener bastante trabajo Créanme amigos Es una bendición Entonces pues Toda la gloria sea para Dios En este video Ya tengo unos para entregar Y bueno Seguimos con esta Ya les sigo mostrando Como va quedando esta bici Bueno amigos Robert Viquero Ya tenemos todo listo Listo para iniciar A armar Si Miren los conos Quiero que ustedes Miren esto Miren Ven los conos Como están Bueno Eso se reemplaza Acá están los nuevos Listo Eso se reemplaza Van todos los cuatro conos nuevos La dirección pues Está bien Acá está bien Miren la cadenilla Ya como quedó limpia Si Ya todo está limpio Miren el cartucho Como quedó Ya lo engrasé Y acá tenemos las ruedas Miren Ya listas para armar Si Ya listas para armar Ok Entonces ahora viene El armazón de la armadera Poner conos nuevos Y engrasar Y armar esta nave Listo Eso es un trabajo Bien hecho amigos Un trabajo con cariño Con amor Porque esta si Yo creo que nunca La habían hecho mantenimiento El dueño dice que si Pero la verdad Yo no creo Pero bueno Vamos a hacerle Bueno amigos Tenemos que cambiar Los conos Si Porque están picados Ustedes acá Pueden darse de cuenta Que están picados Entonces tenemos Que cambiarlos Como los cambiamos Sin dañar Los guardapolvos Que los guardapolvos Los necesitamos Entonces miren Buscamos un extractor De piñonería opacha Lo ponemos en una prensa Y Unos leves golpecitos Y sale Si Sacamos el cono que dejo Si Ahora lo ponemos A lo contrario Lo ponemos acá Y esto entra muy fácil Miren Y queda bien puesto Listo Sin dañar Lo mismo vamos a hacer Con todos Porque todos están Pichados Dañados Si Todos se dañaron Necesitamos Los Los conos nuevos Amigos Pero necesitamos Que queden con sus Guardapolvos originales Y todo Entonces amigos La calidad amigos No se improvisa Hay que hacer bien El trabajo Para que el cliente Se vaya feliz Y eso es lo que yo quiero Mostrarles a ustedes En el canal Y el último Listo Miren amigos Ya quedaron los tres nuevos Acá están los tres viejos Los viejos que se quitaron Y acá están los nuevos Listo Bien Breve la vuelta amigos Bueno amigos Ya tenemos los conos Ya le pusimos los guardapolvos A los nuevos Los viejos están acá Ahí están los viejos Que están dañados Listo Esos salen a volar Y acá están los nuevecitos Si Ahí se ve la diferencia Ok Si no alcanzan a ver Miren Miren lo que le pasó a eso Ven Ya tenemos acá Engrasado con nuestra Grasa Shimano Si Tenemos todo engrasado Y listo Para empezar Armar Ok Lo que le pasó a 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 lo